Igual me... ¿Cómo te vas encontrando, Bia? Mejor, mejor. Ya me fluí mejor la sangre y estoy más corto. Pues ahora... El trabajo favorito. Buen día. Buen día. Oh, привет. Porque... Porque esa escopeta habrá que... Habrá que... Uy, el caballo... Uy... No, Bia, yo me movería tú. Sí... Mira lo que te faltaba hoy. Mira, Coco, hola, Coco. ¿Qué has dicho, Coco? ¿Qué? Buenas, señorita de Bia. Buenos días, estoy... Después del ataque de un Puma, pero estoy bien. Estoy aquí. Gracias a Dios. ¿Tiene ataque de Puma? Uh-huh. Tiene que tener mucho molecular. Claro. No, es que atacar por la espalda, el desgraciado. Y usted, ¿qué tal estar con Coco? ¿Qué tal se lleva? Mucho, David. Aún no tiene de la preparación. Un negro. Oh, oh. Ey, ey, ey. Pero que no ha dicho nada malo. No ha dicho nada malo. Nada de malo. Tú no eres bien, yo no. A ver. Claro. Bueno, en mi país decimos afroamericanos o... Tú eres viejo enano, nada de malo. No, yo no soy viejo. Yo tengo ganas precarias de esas. Uy. Bueno. Ay. Yo estoy chiquitín. Escuchizado, pero... Yo soy buena gente. Y tú tienes cara también a buena gente. El caballo. El caballo este. Tú eres un currante como yo. Yo curro de poco porque no le gusta. Pero buena de gente. Ah, encima no te gusta trabajar. No, no es de mucho. Ay, vaya, no me jodas. No he listo ni nada. Sí. Listo es un rato. Las cosas como son. A ver, por ejemplo, el caballo que tiene detrás es caballo mío. Que llevaba mucho siendo utilizado. No, no, no. Mi caballo que es coño, espera un momento. Sí, sí, espera un momento. ¡Uy! ¡Oh, Dios! ¡Manchi, límite! ¡Ah! Está bien. Veamos que te he pegado. Creo que voy a ser... Creo que voy a ser... Estufado de caballo mío. ¡Oh, no! ¡Hostia puta! espero que no le pega el caballo claro el caballo eres malo tú le pega de bien es gilipollas el caballo pero no le pegue es gilipollas el caballo se le necesita ¿a quién le han pegado? me ¿estás bien? ¿le subo el precio de las hermes? no, no, no que ha sido mi caballo, que gilipollas no se entera de nada, le digo que se queda a ir se mueve de todo lado pobre usted pobre caballo no, pobre caballo lo que tiene que ser ah no, sí, eso sí ¿dónde está Kylian? cuando se le necesita ay, que me dio en el hombro ah, es muy bonito cuando lo veo como que de repente me viene a la mente que sepas que estás gritando ¿y qué? pues yo que sé, a ver un poco de favor a tu garganta ¿y qué músculo era para gritar? no, no, no a ver, no sé cómo explicarte cómo funciona eso, la verdad pues abre la boca y hace... ¿hace ahí? ah, exacto así grita de los cuatro vientos la verdad no sé cómo explicarte cómo funciona la garganta porque soy médico ahora estoy gritando, vamos ahora se te escucha con Dios mí si, si algún día tienes una duda de cómo funciona cualquier cosa en el cuerpo pues tienes a los doctores ahí si, Coraline ya está hablando con ella tiene un sombrero bonito ¿qué te iba a decir? bien sabes que o sea, ahora tienes una muy bonita escopeta tienes aquí a un señor muy, muy muy amable que en general tendrá que hacer el respectivo papeleo es verdad ahí se ha ido en la comisaría sí ah, ahí a ver, a ver a cadete mufil a cadete blanco ¿y ya sabes cuándo nos viene el papel de las armas, los sheriff? ¿de qué vendemos? que tenemos todo apuntado pues lo de qué vendemos la verdad es que estaría bastante bien entonces que viniésemos directamente aquí exactamente, caballero como por ejemplo tengo todo anotado los números de serie de su amigo y todo pues pues eso hubiese estado de por eso me digo hubiese estado muy bien que la señorita Marshall me hubiese notificado eso pues con editoria me dijo que tengo que registrar hasta el nombre ahora y el número el número de armas siempre pero ahora está el nombre hay que registrar y hostia pues bueno a ver no estoy de servicio pero soy el sheriff si quiere hablar del tema a ver el tema es a ver que me cojone para investigaciones que quieran hacer ustedes y todo el número de armas que tengamos o devolución de esas armas o lo que sea si esa arma es nuestra sería pagante la tomamos nosotros y la guardamos en el almacén vale eso ya queda acusación de jone y que armas ha vendido él y yo que he vendido vale vale si esa arma la tienen en custodia ustedes pues vuelve aquí ya otra vez a la venta y se registra otra vez en comisaría que está otra vez a la venta supongo yo vale claro es que ese es el tema cada vez que tenemos un registro lo estábamos gestionando todos nosotros yo me acabo de enterar de que sabes pues eso le digo yo totalmente que estamos haciendo registro esto para los sheriff y es como claro que a ver que tiene sentido obviamente que ustedes obviamente registren también toda venta con todo toda la información respectiva del armamento yo también pensé un poco en plan bueno pero ese no es el trabajo realmente de las armerías usted a ver que habla con jonei o habla conmigo que es por lo que veo estoy más tiempo despierto yo que jonei me dice un día para dar el número de armas que tengo yo porque más tengo mayor que él seguramente y le digo mira esta arma es de tal persona número tal 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 si así puedo asegurarme de las que no están enmarcadas en la propia en la propia comisaría y así podemos saber quién hace lo posible por no registrar estatalmente el armamento yo le digo a partir de ayer estamos registrando todo con el nombre vale ah bueno claro a partir de ayer por eso no sabía nada de eso pero a partir de ayer estamos registrando todo el nombre yo creo que es uno de los primeros y el señor Adam también son los primeros que está registrado por el nombre vale 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 está bien está bien pues mire lo que podemos hacer usted suele estar todos los días más o menos si más o menos estoy todos los días vale pues si quiere por eso me contrató coni claro pues si quiere lo que lo que podemos hacer es que mande a alguno de los agentes aquí que haga repertorio sabes de las últimas ventas y con ello podemos tener más o menos todo bien guardadito y también me pido que haga registro de las balas que venda porque algunos por ejemplo el señor de la taberna que adelante compró 20 cajas de casi todo hostias me dijo pechoso cuanto menos joder pero cuantos lobos pues me pido de escopeta de rifle de alta velocidad de revol vale vale ahora mismo estamos apuntando todo con el hombre ahora mismo porque fue muy raro que el señor de la taberna comprese tantas balas y mucha gente también está comprando bastantes balas entonces ahora sí yo ya tengo el problema este de que me compré 5 cajas y me las compré hace 2 semanas sabes porque se me fue la mano y dije y dije bueno pues acopio voy a voy a pillar acopio de balas de fusil pues eso caballero no quédese tranquilo que ahora mismo estamos registrando todo por nombre y todo hasta la munición vale pues está muy bien está muy bien pues ya le digo seguramente mande a todos los días a algún intentaré que sea mi compañero fin que es el que se ha ido a comisaría justo ahora vale y así y así siempre es el mismo y y no hay mucha duda yo le entregaré un documento al señor fin con todos los nombres y la ficha vale para que no tenga que decirlo yo simplemente una una ficha con con los respectivos nombres y cosas y ya estaría perfecto pues tenga le avisaré al señor con ahí sobre eso vale 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 sí sí tenga buen día y muchas gracias por la información la verdad igualmente caballero venga hasta luego ya se terminó con eso ¿se sigue fin allí? no vale es que tengo que hablar con él porque me acaba de decir algo que pasa a ver yo estaba así flojito ¿vale? creo que se está registrando yo como que ¿qué te como que está registrando? se han acercado dos personas y las ha registrado y yo como ¿no? ah bueno vamos de paseo vamos a estalean entonces eso todavía no se ha hecho por eso ¿no? lo de la escopeta no no sí sí lo he hecho pero claro me agarro fin como venga vamos para dentro y yo ¿da? pues ¿cómo estás por cierto? mejor mejor pero hoy poco vas a poder hacer porque con el tema del hombro y una escopeta pues nada cuchillo bueno de hecho yo te diría de hoy descansar y tomárnoslo un poquito más con calma tranqui sí así que ¿qué te parece si hacemos un poquito no sé estamos por la zona nos relajamos un poco hasta que estés algo mejor pues me parece bien no sé no o sea ya sabes mi relato bueno te has liberado de que pueda empujarte por un día ¿y dónde está lo bueno? si ya le estaba cogiendo cariño a a comer tierra a ver a las malas puedo hacerlo con el dedo no 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 hace falta como caer ¿me das órdenes? ¿o qué? caete no 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 ¿qué pasa? nada que salta por encima de una planta ah por cierto yo encontré bueno no encontrar antes de que me llevara un armadillo yo dormida encontraré un sitio bastante curioso para ver cosas cosas como me decía era tarde feo ¿ah sí? cosas ¿quieres algo de comer, beber? a ver a ver a ver a ver creo que tengo como eso uff me acordaba de que tenías sí, sí, sí a ver yo estoy en las mismas sí yo estoy en las mismas un arma roto tengo un arma roto aquí dos de hecho te voy a decir que si quieres hacemos un paseíto te llevo yo en plan primero a Valentine a hacer inventario y una vez que hagamos inventario vamos a hacer inventario vamos a hacer inventario sí, sí, sí que por lo que sea o no espérate me voy a esforzar en hacer inventario no, no, no lo hagas sola bueno, vale o sea, normal te cuesta imagínate ahora lógico me reviento contra el sueño bueno, en fin vamos a ir un momento a hacer inventario ¿te hemos contado lo del establo? creo que sí, sí, sí me lo habías comentado sí, sí a ver que me acuerdo así vale, vale, vale pues ya pues entonces no hace falta que te cuente más ¿dónde es? en Valentine Valentine ok como el nombre de mi padre y todo el nombre pues nada pues ya me pasé algún momento por ahí a ver qué tal sí y y a lo mejor ¿te acuerdas? lo que te comenté ayer ¿y? pues a lo mejor se cumple hoy bueno, pues ya me avisas bueno, siempre me encuentro siempre nos encontramos siempre nos encontramos siempre está afuera no, caballo sí, sí bueno, igual ahí está el teléfono sí, 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 sí que por cierto antes me mandaste uno creo y fui a mirar y no no, eh no, no, lo cancelé para que supieras que estaba ya aquí ah, vale pero bueno a ver, no, no, no funcionó vale, vale, vale bueno, pues buen camino y probad bien esa escopeta y nada de problema ¿vale? sí, hoy no porque una escopeta con el hombro chungo me refiero cuando sea el momento sí, sí, sí y cuídate cuídate que así no voy a tener que cuidarte yo a ti por cierto en unas horas hablaremos sobre unas cosas porque me han comentado cosas interesantes no hay problema más chismes para mí sí, sí, sí venga fuerte adiós ¿cómo? eh, sí estás estás bien, ¿no? vale fue a susto me había dado es que el maldito puma salió de la nada asusta al caballo yo al suelo cuando escuché cuando escuché al al puma salí corriendo en esa dirección y bueno te vi huyendo y otra cosa no pero puntería tengo por lo visto porque estaba a punto de tirarse encima tuya otra vez pero bueno llegué a tiempo ¿qué es lo que importa? salió de la nada salió de la nada salió de la nada Gracias No, no te iba a dejar ahí, ¿no? A ver, técnicamente estaba a un paso de convertirme en comida de puma Bueno, y ahora el puma es nuestra comida Se me olvidó vender la carne, por ejemplo No, no te preocupes Vanantane para vender, y la piel también, de hecho ¿Qué te parece si, no sé, aprovechando que estás un poco mal, quieres hacer el viaje y nos quedamos en la zona que tú conoces? ¿Qué te parece si, no sé si, tú? Chau.